Hola, en esta presentación vamos a hablar de los sistemas de atrapamiento, concretamente de los sistemas de atrapamiento abierto y veremos cuál es su funcionamiento, es decir, vamos a ver cómo conseguimos atrapar una molécula o un producto o un compuesto y cuál es el funcionamiento para de estos sistemas de atrapamiento. Aquí podemos ver un receptáculo en el cual tenemos una serie de orificios que en realidad sería nuestro sistema de atrapamiento y en el interior hay una cavidad en la cual vamos a alojar la molécula. Podemos observar cómo, si por ejemplo tomásemos este punto rojo o esta esfera roja que podría simular lo que sería una molécula de colorante, vemos que por los orificios de entrada la molécula es incapaz de penetrar, mientras que es evidente que si consiguiese penetrar en su interior seríamos capaz de alojarla. Pues bien, dependiendo de la estructura química y de diversos condicionantes que podemos conocer porque sabemos o podemos seleccionar un receptáculo en concreto en función de cuál es la molécula que queremos atrapar, nos vamos a encontrar con que tenemos aquí un ejemplo de cómo podríamos actuar. Podríamos aplicar sobre nuestra molécula un tratamiento químico representado en pantalla con estos puntitos amarillos o claros. ¿Vale? Entonces, este tratamiento químico podría ser un agente reductor. Cuando lo aplicamos sobre nuestro colorante lo que hacemos es cambiar la morfología o la estructura de nuestra molécula de forma que conseguimos que penetre a través de los orificios. De esa forma, hemos logrado introducir dentro del receptáculo o del sistema de atrapamiento lo que sería la molécula de colorante que queríamos proteger. Bueno, pues una vez que la tenemos dentro, si no volvemos a invertir el proceso, o perdón, si no volvemos, no, si no invertimos el proceso, lo que nos vamos a encontrar es que igual que ha sido capaz de entrar, será capaz de salir. Por tanto, lo que debemos aplicar es un tratamiento como podrían ser representado por estos puntos azules, en el que lo que vamos a conseguir que es que la molécula que antes habíamos reducido, ahora le aplicamos un tratamiento oxidante, es decir, invertimos el proceso químico que hemos aplicado y la volvemos a sus dimensiones originales. De forma que, como consecuencia del tratamiento oxidativo, podemos ver como la molécula de colorante que teníamos con una isomería concreta, lo que hemos hecho es pasarla a la morfología inicial, por la cual no podía penetrar a través de los orificios. Con ello, ¿qué es lo que hemos conseguido? Bueno, con ello conseguimos alojar esta molécula dentro de nuestro receptáculo y de una forma determinada bloqueamos lo que sería la salida de la molécula. Nos vamos a asegurar que durante un tiempo en concreto lo que vamos a tener es la molécula aquí dentro y salvo que volvamos a aplicar un tratamiento reductor, nuestra molécula va a quedar retenida. Si este producto o este receptáculo o este sistema de atrapamiento lo aplicamos a un producto textil o a cualquier otra superficie, lo que vamos a conseguir es tener la molécula atrapada ahí dentro. Por tanto, imaginemos que lo que tenemos es la molécula atrapada en el receptáculo, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y si se trata de un colorante, por ejemplo, fotosensible, cuando le aplicamos una fuente de luz, lo que hará el colorante será modificar su estructura a una forma que nos pase, por ejemplo, de color rojo a color azul como tendríamos en pantalla. Por tanto, a la hora de trabajar sobre sistemas de atrapamiento abiertos, lo que podemos encontrarnos es que tenemos dos opciones. Una es mantener la molécula siempre dentro del receptáculo y lo que queremos es protegerla de determinadas agresiones, pero queremos que interactúe con el medio, como sería en este caso la luz. Y otra opción sería aplicar el tratamiento inverso para conseguir que nuestra molécula salga en un punto en concreto. Aquí podríamos ver una simulación de cuál sería el proceso. La molécula no entra, la reducimos, la metemos, oxidamos y aplicamos la luz, y entonces nos encontraríamos con que tenemos la molécula ya protegida y capaz de interactuar con el medio tal y como deseábamos. En esta transparencia podemos ver algunas de las atribuciones que hemos utilizado en esta presentación. Por un lado el agradecimiento a Pedro Romero por la simulación del sistema de atrapamiento, un compañero del departamento de ingeniería textil y papelera, y dos imágenes que hemos captado de unas páginas web. Y por último ya agradecerles la atención a la explicación sobre el funcionamiento de los sistemas de atrapamiento, en concreto sistemas abiertos. Muchas gracias.